Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Con los brazos bien abiertos y elevados hacia Dios Con las palmas, con el cuerpo, alabemos al Señor Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Nuestras vidas renovadas por amor de Dios serán Las guitarras afinadas que Dios mismo pulsará Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que juntos anunciamos a Jesús Con María caminamos por la senda del amor Y a los hombres anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que juntos anunciamos a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!